Ese trasero, ese culo Ese culo que le damos a la vez fuerte a ellos, ¿sabes, Mappy? Che de la más rica y valiente, representando aquí Los latinos, pura raza, ya sabes tú como yo lo digo I wanna take you out para oír tu suaveza I wanna steal your breath para calmarme on tu chest I don't wanna lose you now, wanna start dating you right now Come on, nena, calm down, tus celos ya para la hora Oh, 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 oh Esa mami a mi mecanita, esa mami a ti te canita Esa mami a mi mecanita, esa mami a ti te canita Oh, 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 oh